La Jurisdicción Sanitaria Nº 7 de la Secretaría de Salud del Estado, en coordinación con el Ayuntamiento Municipal, culminó este fin de semana el tercer ciclo de eliminación de criaderos de manera simultánea en las localidades de Puerto Madero, Viva México, Álvaro Obregón y Carrillo Puerto. Durante las actividades, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria Nº 7, Andrés Gerardo Espinosa, dio a conocer que gracias al esfuerzo y trabajo conjunto entre las autoridades estatales y municipales de salud, así como de otras dependencias y la participación de la ciudadanía, se ha logrado reducir el índice de casos de dengue, principalmente en las zonas de mayor riesgo. Alrededor de 140 brigadas del sector salud recorrieron casa por casa para recolectar los recipientes donde se almacena agua que son propicios para la reproducción del mosco transmisor del dengue. Asimismo, se contó que la participación de los centros médicos y los comités de salud locales para la recolección y con ello impactar de manera positiva. Para mantener controlada la enfermedad del dengue, Andrés Gerardo acotó que es importante que la sociedad continúe participando en lo que resta del año en el cuidado de su propia salud, evitando tener depósitos de agua al aire libre que son los principales criaderos potenciales de los moscos, además de mantener limpia la vivienda, deshiervando los patios y realizar el lavado de tanques con detergente y cloro cada semana. Por su parte, el secretario de Salud municipal, José Luis Espinosa Sánchez, mencionó que de continuar con las lluvias durante estos últimos meses del año, continuarán apoyando a fin de evitar criaderos potenciales, por lo que los vehículos del municipio recolectarán los cacharros y serán enviados al basurero como se ha hecho hasta el momento.